Y sale por ahí, no la traíamos contemplada Para ver cómo nos sale, compa, dice Voy a hacer Hasta que no existís Oh, de mí Olvida que un día me viste Ya lo ves Cuando se equivocaba Y es mejor Otros caminos sigamos Y que esta despedida Sea por el mundo de todos Pero no hay algún modo Para vivir sin motivo Te juro que nadie más Te amará A ver, quiero que sepas Quiere Por ti Mi viaje es en boleto En la distancia Siempre será Eterno amor El secreto Ay, ay, ay Te juro que nadie más Te amará Te amará Me vuelva a ver Y quiero que sepas Quiere Por ti Mi viaje sin boleto Mi viaje sin boleto Mi viaje sin boleto Y en la distancia Mi viaje sin boleto Mi viaje sin boleto Y en la distancia Y en la distancia Mi viaje sin boleto